Hola, soy Marta Lago Crispi, aquí con su 9 News, pronóstico en español, y tras un viernes con mucho tiempo, con nieve, con vientos muy, muy fuertes, creo que vamos a ver un fin de semana mucho más tranquilo que el viernes y el jueves también. Ahora, pues, fue el frente frío que alcanzó la ciudad de Denver durante la tarde el viernes, y eso bajó temperaturas muchísimo durante el día el viernes, y seguiremos con temperaturas frías. El sábado, pero temperaturas aumentarán el domingo, pero yo creo que vamos a ver algunos chubascos de nieve durante el sábado, el sábado, durante el día el sábado, especialmente desde la carretera 70 al norte en las montañas en el norte del Colorado. Ahora el sábado en la ciudad de Denver vamos a ver cielos malmente despejados con algunas nubes durante la tarde, y una brisa leve también, y una temperatura máxima en alrededor de 45 grados. Las temperaturas aumentarán un poco el domingo antes de nuestra próxima tormenta que llegará el lunes durante la noche hasta el martes, pero creo que vamos a ver solo algunos chubascos de lluvia mezclados con un poco de nieve con esta tormenta en Denver durante la madrugada entre el lunes y el martes. Soy mi interlogo, Chris Bianchi, con su una news pronóstico en español.